El nacimiento y la muerte de nuestro sistema planetario Cero a cien millones de años. ¿Cómo se hacen los planetas? Primero necesitas una estrella. Una estrella nace en una nube fría que se derrumba en una bola de gas Con un disco alrededor que parece un panqueque Cien mil a un millón de años. Mientras come gas y polvo del disco La estrella bebé se ilumina y dispara chorros desde sus polos Un millón a diez millones de años Los planetas bebés crecen a partir de pequeños granos de polvo que se unen Se hacen más grandes a medida que chocan con otros objetos pequeños La infancia para los planetas implica chocar mucho con otras cosas Diez millones a mil millones de años Como adolescentes estos planetas no se quedan quietos Se mueven e interactúan entre sí y patean objetos más pequeños hacia otros planetas Dentro de la estrella o fuera del sistema Mil millones a diez mil millones de años La edad media para los planetas es como nuestro sistema solar hoy Las órbitas de los planetas ya no cambian mucho Nuestro sistema solar tiene 4.16 mil millones de años Diez mil millones a once mil millones de años Las estrellas como nuestro sol se convierten en gigantes rojas cuando son viejas El núcleo de un gigante rojo se vuelve más pequeño pero también muy caliente Hacer que la estrella se hinche tanto que pueda comer los planetas más cercanos a ella 11 mil millones a 13 mil millones de años El viejo gigante rojo finalmente quema todo el combustible en su núcleo y expulsa sus capas de gas externas dejando una enana blanca densa Nuestro sol alcanzará esta muerte dentro de 8 mil millones de años a partir de ahora Solo las estrellas más masivas explotarán Sus muertes violentas desencadenarán el nacimiento de nuevas estrellas La destrucción provoca al creador de nuevos mundos Para comenzar el ciclo nuevamente Todo el Todo el Gracias por ver el video.